Cristiano Ronaldo es uno de los lanzadores de faltas más temidos del mundo, pero sí, hace un tiempo que ya no es el mismo, que ya no tira las faltas igual y hoy vamos a hablar de las razones y a explicaros el por qué que seguro que muchos diréis delantero, ¿y tú cómo sabes por qué Cristiano ya no tira las faltas igual que antes? Quedaros hasta el final del vídeo porque os lo voy a explicar al 100%. Pues sí chicos, Cristiano Ronaldo siempre ha sido conocido por ser uno de los lanzadores de faltas más temidos del planeta Tierra, ya sabéis que en su etapa en el Manchester United era una barbaridad, de hecho llegó a marcar 44 goles de falta con el Manchester United y esto fue un número impresionante y una salvajada que después no pudo conseguir en los demás equipos, sabéis que en el Madrid también marcó varios golazos de falta, pero luego por ejemplo ya en la Juve y ahora en Manchester United no está prácticamente ni siquiera tirando las faltas y ni siquiera jugando, la Juve no llegó a marcar nada más que un gol de rebote en un amistoso, que era un partido exhibición, pero en partidos oficiales no llegó a marcar ningún gol de falta. ¿Qué le ha pasado a Cristiano? Todos sabemos cuál es la técnica de Cristiano, os vais intercalando un poquito unas imágenes, ¿vale? Porque la técnica de Cristiano siempre ha sido muy peculiar, Cristiano es un tío que colocaba la pelota, daba sus tres pasos hacia atrás y uno hacia el costado, cuatro pasos, se colocaba el pantalón, hacía esta respiración típica de Cristiano y miraba a portería para coger la carrerilla. La carrerilla la daba de puntillas, corría hacia el balón de puntillas, ponía el pie de apoyo muy cerca de la pelota, estiraba mucho la otra pierna y hacía el knuckleball. Ya sabéis de sobra todo lo que es el knuckleball, tiro de nudillos, viene del béisbol, es un golpe seco a la pelota, donde al balón hay que golpearle más o menos en la zona central, un poquito por debajo y muy plano, muy seco, un movimiento. ¿Por qué? Porque de esta manera el balón va a hacer bastantes efectos, como por ejemplo hacia el Javulani y a Cristiano se le conoce mucho por este tipo de golpeo. Cristiano obviamente utilizaba el empeño, utilizaba la parte donde acaban los cordones, esta parte donde está el hueso y ya sabéis que la pegaba totalmente seca, o sea, el tío pegaba literalmente un golpe plano y entonces el balón cogía unos efectos espectaculares. ¿Qué cambió en la manera de golpear de Cristiano? Bueno, básicamente os voy a dejar también en la descripción por si queréis verlo, el Dr. Raj de 3CB Performance es una persona que se dedica al mundo de las lesiones, del tratamiento, de todo este tipo de cosas y que hace estudios sobre diferentes futbolistas para ver diferentes situaciones, como por ejemplo, por qué Cristiano ha cambiado su manera de tirar las faltas. Podéis ver el vídeo, es súper interesante, pero yo os lo voy a resumir más o menos. Antes de 2014 Cristiano tenía una efectividad brutal en el tema de las faltas y a partir de 2013-2014 Cristiano empieza a tener alguna que otra lesión. En estas lesiones obviamente recaemos y muchos de nosotros nos venimos arrastrando con esas lesiones bastante tiempo. ¿Qué pasa con esas lesiones? Pues básicamente muchas veces cuando nos lesionamos, sea del brazo, de la pierna, nosotros no nos damos cuenta de que nuestro cuerpo cambia. ¿Cómo? Pues básicamente a lo mejor si en un gesto, como en este caso Cristiano, al pegar las faltas se hacía daño, pues automáticamente el cuerpo, sin que él se dé cuenta y ni siquiera lo piense, deja de hacer el mismo movimiento. Es decir, si por lo que sea Cristiano, después de tener varias lesiones, al golpear las faltas hay algo de su cuerpo que nota que no está bien o que le duele, él ni siquiera lo piensa, ni siquiera Cristiano va a ser consciente de que está cambiando la manera de golpear. Pero tu cuerpo de manera automática cambia una postura o un gesto o hace más fuerza con un músculo o con otro, por lo tanto seguro que a muchos de vosotros nos ha pasado que básicamente el cuerpo es automático, es listo, es inteligente y hace que diferentes cosas las hagamos un poco diferente o no de la misma manera para que no nos haga daño. Eso ha podido afectar muchísimo al golpeo de Cristiano. Otra de las cosas que nos explica el Dr. Ras es básicamente que a Cristiano le cuesta mucho levantar el balón. Cristiano básicamente antes de todo esto que os estoy contando la pegaba bien, es decir, el tío no tenía ningún problema en levantar la pelota, cogía sus pasos y cuando pegaba a la bola pues levantaba bien el balón y era una altura razonable. ¿Qué pasa? Que ahora os voy a poner unos clips donde os vais a fijar en que a Cristiano le cuesta levantar la pelota. No sabemos si es por algo que tiene las piernas, por alguna lesión que ha tenido, por algo, pero por algo le cuesta levantar la pelota. Entonces Cristiano ahora pega la pelota y cuando intenta levantarla ¿qué pasa? Que a lo mejor pega al suelo y le salen todos los tiros más o menos así. Le salen tiros que realmente ya no son efectivos. Si son efectivos, si tienes una buena manera de apuntar, si ves que la barrera va a saltar, muchas cosas que pueden hacer que sean efectivos, pero dejaron de serlo porque le costaba levantar el balón. A todo esto se junta que también hay muchos factores que no tenemos en cuenta, como por ejemplo los factores mentales. Es decir, Cristiano al final cuando empiezas a fallar falta, vosotros imaginaos que sois una persona que mete gol, mete gol, mete gol y dejáis de meter, falláis, 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 falláis. Vuestra mentalidad empieza a cambiar, empezáis a confiar menos en vosotros mismos, tenéis más miedo, tenéis más dudas y eso es lo que le pasa a Cristiano. Todos los que estéis viendo este vídeo diréis, ya, delantero, pero Cristiano es el número del mundo, es el mejor, fue el mejor, no sé qué. No puedes estar así, todos somos personas, todos somos humanos y el doctor Rashkin también lo cuenta. La mentalidad es súper importante, muchas veces en muchos deportes la parte mental es mucho más importante que la parte futbolística y la parte de la técnica. Por lo tanto a Cristiano le costaba y le empezó a costar mucho más. Vamos a combinar los tres problemas graves y grandes que se cuentan de por qué Cristiano tiraba más las faltas. Primero, la falta de confianza, no confiaba en sí mismo y fallaba mucho. Segundo, las lesiones, empezó a recaer con las lesiones y obviamente entre que no estaba Augusto en el club y tenía muchas lesiones, empezó a tirar mucho peor las faltas. Y tercero, esto no lo hemos comentado, cuando llegó al Madrid tuvo que empezar a jugar de una manera diferente, a jugar más en equipo, ser menos individualista, creció mucho en cuerpo, él era mucho más fibrado, empezó a estar más fuerte. ¿Qué pasa? No es lo mismo tener un cuerpo que te permita a lo mejor ser mucho más explosivo, más rápido, pegar la carrilla de otra manera, a tener un cuerpo mucho más grande, mucho más fibrado, empezó a coger mucha pierna, mucho brazo y ya le costaba un poquito más moverse. No significa que fuera más lento, pero no era tan rápido, tan explosivo como cuando jugaba en el United. También tiene que ver obviamente que no tenía 17 años ni 18, sino que ya tenía 25, 26. No es un cambio, pero todo cuenta. Vamos con el último paso de todos y lo voy a enseñar aquí a cámara, que es la parte de la pelota. Porque a lo mejor vosotros decidís delantero, ¿tiene que ver el balón con el que ha jugado Cristiano? Obviamente. Hay balones que son más sencillos o hacen más efectos o son mejores para el golpeo y balones que son no peores, pero que valen para otro tipo de cosas. Hay balones que por muy hinchados que estén se siguen sintiendo cómodos y otros balones que se notan muy duros. Por ejemplo, hay balones como el de la Liga de Puma, que es más difícil darle efectos. Los de la Champions de Adidas son bastante más asequibles para hacer efectos, como por ejemplo los del Mundial también, el Jabulani, el Roteiro, los de las Eurocopas. Son un montón de balones que son sencillos y utilizan más los jugadores para practicar las faltas y los golpeos difíciles. Y luego, por ejemplo, los balones de Nike de la Premier son prácticamente imposibles de hacerle tiros de knuckleball, pero en cambio para los tiros de rosca son perfectos. Así que sí, chicos, también tiene que ver que los balones que usaba Cristiano, obviamente, pues también eran balones. Por ejemplo, este morado y amarillo que estáis viendo en pantalla con el que jugó en el United de la Premier, ese balón hacía unos efectos impresionantes y también tiene que ver. Así que para mí esos eran los cuatro pasos o las cuatro porqués de que Cristiano deje de tirar igualmente las faltas como las tiraba antes. A todos nos encantaría verle tirando las faltas bien, a todos nos encantaría que Cristiano volviera a ser el de antes, pero yo, chicos, ya tiene, no sé si tiene 37, 38 años, ya no sé cuántos tiene, una barbaridad y no es lo mismo, obviamente, hace 20 cuando jugaba en el Manchester United. Dejadme también en comentarios vosotros si queréis hacemos una pequeña tertulia, por qué creéis vosotros a vuestra manera que Cristiano ya no tire igual las faltas. Si pensáis que es por esto que os he contado, si pensáis que es por otra cosa, si pensáis que simplemente rinde menos y jugaba peor. Los podéis dejar todos los comentarios, las dos primeras horas estaré contestando todos vuestros comentarios, así que suscribiros, dejar un buen like. Chao, chicos.